Probablemente ustedes ya han escuchado la canción de Karol G y Shakira, dos super cantantes colombianas y esta canción alberga expresiones muy colombianas y yo les voy a dar su significado. Empecemos por el título, TQG. Bueno, pues resulta que en Colombia, no sé en otros países, tenemos una costumbre muy bonita y es que cuando le vamos a decir a alguien que lo queremos mucho, utilizamos TQM, como te quiero mucho. Pues resulta que en esta letra Karol G decidió que el título sería TQG para indicar te quedé grande. Te quedé grande es una expresión un poco despectiva, un poco diciéndole a la otra persona yo soy más que usted. Le quedé grande, te quedé grande tuteando, te quedé grande o le quedé grande, ya no da mi talla. La segunda estrofa de esta canción empieza con el verso te fuiste diciendo que me superaste. Si hablamos del verbo superar, superar quiere decir alcanzar algo o alcanzarlo más incluso, como superar la meta, superar una barrera, superar algún objetivo que tenía. Pero cuando hablamos en una relación o cuando hablamos de una relación en Colombia decir supéreme o que lo superó fue porque ya lo olvidó, como que ya no pasa nada, lo puede ver tranquilamente a esa persona sin sentir nada, como que superó esa relación. O también superó la rabia, superó la decepción, etc. Ya lo superó, ya pasó. Luego de este verso dice, y te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me está viendo toda la historia. Y esto se conoce en español como el apóstolo. Y es como nosotros podemos acortar palabras o expresiones, esto pasa en la música o en los poemas, para que la cuenta de sílabas o la métrica me dé o pueda ser melódica, digámoslo así. Entonces acortamos palabras. En este caso, toa quiere decir toda. Como decimos, vaya pa' la casa. Vaya pa' apóstolo la casa. Y eso es lo que pasa con esta canción precisamente en esos versos donde se usa el apóstolo. Es para acortar la expresión, para acortar la palabra o en la cantidad de sílabas de ese verso. Y continúa diciendo, bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. En Colombia, cuando hablamos de que alguien está tragado, es porque está enamorado o que le gusta a alguien y todavía no tiene una relación con esa persona. O ya tiene una relación con esa persona y de todas formas está tragado. Tragado. Aquí también se usa el apóstolo o la expresión tragadito, para acortar un poco más la palabra, para darle la musicalidad al verso. Pero la palabra es tragado, tragada. Sí está tragado, ¿no? Deje la traga, decimos también. Eh, pero deje la traga, se le nota la traga. Para decir que se nota que está enamorado. Esa expresión tragadito o estar tragado es una expresión muy colombiana. Lo mismo que cuando decimos que a él le gusta a ella, le decimos, pues cuádresela, cuádresela es, pues dígale que sea la novia. Y cuando ya son novios, es porque se la cuadro o están cuadrados. Luego dice, ¿qué haces buscándome el lao? Otra vez utilizando el apóstrofo. Nuevamente aquí se usa el apóstrofo, lao, para acortar la palabra lado. Nuevamente para el número de sílabas, para la métrica, para la musicalidad, para la intención que le quiera dar en ese momento el autor. En este caso uso nuevamente el apóstrofo, buscándome el lao. En Colombia decir que alguien le está buscando el lado a alguien puede ser, puede tener dos connotaciones. Una puede ser que se le quiere acercar con intenciones románticas, con intenciones de hablar, de empezar una amistad. Le está como buscando el lado. Usted es como que le está buscando el lado a la vecina, ¿no? Porque lo veo hablando. Y la otra connotación de buscándome el lado es como queriéndome buscar para contarme un chismecito, para proponerme algo. Es decir, la otra connotación puede ser no tan romántica. La que usan acá la canción es con intenciones románticas, como buscándole otra vez el lado para otra vez conquistarla, digamos. Dile a tu nueva bebé. La palabra bebé, en contexto general, es un bebé. Un niño pequeño de algunos meses de nacido, recién nacido, es un bebé. Y si es una niña, es una bebé. Acá en Colombia, creo que en otros países, a la novia o a las mujeres les dicen bebé. Bebé, ¿qué más? ¿Qué pasó, bebé? Hola, bebé. También se hace como con cariño, ¿no? No precisamente a alguien que le gusta, sino a alguien de confianza. En este caso, dile a tu nueva bebé es como dile a tu nueva novia o a tu nuevo amor. A eso se refiere la canción. Cuando dice que deje de estar tirando, porque antes dice dile a tu nueva bebé, que deje de estar tirando es como que deje de estarme lanzando mensajes o indirectas para buscarme el lado para la pelea, por ejemplo. Aquí aplicaría para buscarme el lado, pero para la pelea. Deje de lanzarme indirectas, deje de estarme tirando, porque me está buscando, es como la pelea. Hemos conocido, por ejemplo, tiraderas entre raperos, entre cantantes, y es precisamente eso, como diciéndole para provocarlo, para que me conteste algo. Entonces, cuando hablamos de tirar, es como de lanzar indirectas. Y luego dice que al menos yo te tenía bonito, que por lo menos yo te tenía bonito. Como que cuando estabas conmigo, estabas de mejor presentación, se veía mejor personalmente, su presencia era más atractiva, etc. Luego dice, verte con la nueva me dolió. La nueva. Si decimos la novia nueva, novia es un sustantivo, es el sujeto. Nueva viene a ser el adjetivo, está calificando, dando línea característica a este sustantivo. Lo mismo que si dijéramos, la nueva novia. Pero aquí no hay sustantivo. Aquí dice, verte con la nueva me dolió. Porque el contexto, y creo que antes lo dice, con tu nueva bebé, la nueva ya se refiere a esa otra persona. Sin necesidad, tienes que nombrar a un sujeto o al sustantivo. Verte con la nueva me dolió. Verte con la nueva novia me dolió. Pero ya estoy puesta para lo mío, nuevamente el apóstrofo, para, para acortar la palabra para, por aquello de la métrica. Estoy puesta para lo mío, es como estoy preparada para lo que viene para mí. Como que ya pudo superar esa decepción y probablemente puede llegar otra relación. Ya estoy puesta para lo mío, para lo que venga. Luego viene, lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Miren, una de las intenciones o las funciones del apóstrofo, que es acortar palabras, es porque en la música, y en, bueno, en general en la lírica, cuando se hace la creación de los versos, cada verso tiene una cantidad de sílabas. Entonces, contando o haciendo la métrica de estos versos, dice así. Verte con la nueva me dolió. Tiene nueve sílabas. Como terminan aguda, esto se ve en métrica y en lírica. Como terminan aguda, le sumo una. Tiene diez sílabas. Verte con la nueva me dolió, diez sílabas. Pero ya estoy puesta para lo mío, diez. Lo que vivimos se me olvidó. Como esta palabra terminan aguda, le sumamos una. ¿Cuánto nos da? Diez. En otro video les voy a explicar cómo se hace la métrica de las canciones. Pero hasta acá llevamos tres versos de diez sílabas. Y acá viene la intención del apóstrofo. Necesito acortar para que me dé la métrica. Venimos día diez porque, digamos, la métrica es libre. Usted sabrá cómo hacerla, pero en el momento de la musicalidad hay que empezar a medir cuál es la musicalidad que le quiero dar. Y lo último dice, que al menos yo te tenía bonito. Que al menos. Que al menos yo te tenía bonito. Diez. Fíjense cómo se hace la métrica y por qué en ocasiones las personas que escriben las canciones o las personas que producen las canciones deciden acortar palabras mediante apóstrofos para que la métrica y la melodía les pueda dar musicalmente como lo quieren. Hay otra expresión en esta canción que dice haciendo dinero como deporte. O sea, yo en este momento estoy haciendo dinero como deporte. Cuando decimos como deporte es porque lo estamos haciendo continuamente, como si fuese disciplina o con algún horario, cumpliendo un horario. Pero haciendo dinero como deporte es todo el tiempo. Estoy comiendo dulces como deporte. Es porque estoy comiendo dulces todo el tiempo. Está echando chisme como deporte. No, pero es que cogió ya el chisme como deporte. Es porque todo el tiempo está por allá diciendo chisme. Entonces, cuando hablamos como deporte esa expresión es porque se está cumpliendo con una rutina casi que horaria, digámoslo así. Más adelante dice tú te fuiste y yo me puse triple M. Yo no había escuchado antes eso, pero tiene toda la razón de la canción triple M porque son expresiones con la M. Más, más, más. Más buena, más dura, más level. La palabra level que querría decir como con más nivel, estoy más arriba que usted, cosas así. Más adelante dice porque ahora las bendiciones me llueven. Miren, el verbo llover es un verbo impersonal. Si yo les digo vamos a conjugar el verbo llover en presente yo, no se puede. Yo puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve. Es impersonal. Lleve, llovió, lloverá, no ha llovido, etc. Pero cuando decimos que me llueve algo es porque me llega por montón. Me llueve el dinero. Es que llega por montón el dinero. Me llueven los pretendientes. Es porque llegan pretendientes por montón. Entonces cuando tenemos la expresión que algo llueve y no está lloviendo en realidad es porque está llegando por montón, en gran cantidad. Y este es el análisis que pretendía hacer desde hace varios días, pero estaba tratando de buscar la forma de no dejarles nada por fuera. Como por ejemplo lo que es métrica, etc. Que después hago un video solamente de métrica. Pero es un ejercicio bonito porque las canciones, aparte de que tienen letra y tienen música, pues tienen expresiones que son muy propias del que las escribe, ¿cierto? O del contexto en el que se esté realizando. A pesar de que la canción está escrita en idioma español, pues ustedes saben que los contextos son muy diferentes de acuerdo a las regiones y los países. Es el caso de esta canción de Karol G y Shakira. Y ahora, si no se quieren perder ninguno de mis videos, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal de La Profe Mónica. Hay una campanita ahí, yo casi nunca lo digo porque yo siento como que todo el mundo lo sabe, pero hay una campanita que si usted la activa, le va a avisar cada vez que yo suba un nuevo video. Entonces pues se activa para que se entere de los nuevos videos. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.